Tema número 2. ¿Qué conflicto? Buen día. El tema de hoy son los conflictos. En la vida personal y organizacional, los conflictos siempre están presentes. De acuerdo a autores como Rangel, son producto de relaciones sociales en las cuales existe una incompatibilidad de intereses, que conlleva a que los implicados actúen movidos por la conciencia, errada o acertada, de que sus objetivos son excluyentes de los del otro. Un líder en sus actividades cotidianas debe resolver infinidad de situaciones, entre ellas los conflictos, y para resolverlos usa como herramienta principal la comunicación. Por lo tanto, el manejo de los conflictos es una de las cualidades que un buen líder debe tener, y su éxito dependerá de las capacidades que aplique para resolverlos. El estilo del líder para abordar el conflicto puede inclinarse por ser evasivo, complaciente, impositivo o negociador. Veamos algunas características de cada estilo. El líder evasivo es quien estudia el conflicto pasivamente, sin mucho afán de buscar una solución. En ocasiones, da la impresión que no se da la importancia al problema, y se espera que se solucione por sí solo. Su ventaja es que se pueden mantener las relaciones, y la desventaja es que el problema nunca se resuelve. El complaciente. En este estilo, el líder cede por una de las partes. Suele ser de carácter cooperativo, pero no asertivo. Con su aplicación en el tiempo, puede una de las partes aprovecharse de la otra. Lo que más interesa es mantener las relaciones de forma armoniosa. En cuanto al impositivo, se identifica por la agresividad, poco espacio para la negociación, uso del poder y deterioro de las relaciones en el momento de resolver conflictos. Por otro lado, el negociador busca llegar a conclusiones que beneficien a las partes. Se fundamenta en el gana-gana. Cuando se usa este estilo, hay cooperación y asertividad. Se recomienda emplearlo cuando haya situaciones complejas. Por último, el estilo de líder colaborador, quien busca resolver el problema de manera asertiva, siempre está dispuesto al cambio. La comunicación en este proceso es abierta y sincera. Ambas partes se benefician. Es considerada uno de los estilos más difíciles por las habilidades y destrezas que el líder debe poseer para dar la solución al problema. Como líderes, se debe comprender que los conflictos no se quedan estáticos. Estos son dinámicos y pasan por diferentes etapas que son, primero, etapa de latencia. El conflicto existe, pero no se ha manifestado. Segundo, etapa de emergencia. Manifestación del conflicto. Tercero, etapa de escalamiento. El conflicto obtiene mayor intensidad. Cuarto, etapa de estancamiento. Las partes involucradas saben que no logran la victoria, pero tampoco desean ceder. Quinto, etapa de negociación. Todos los conflictos son susceptibles a negociación. Eso depende de los acuerdos y voluntades de las partes. Sexto, etapa de construcción de acuerdo. Se construye soluciones con compromisos de cada una de las partes involucradas. Adicionalmente, los conflictos pueden ser de tipo intrapersonal o interpersonal. Los conflictos interpersonales se pueden dar entre individuos, entre individuos y grupos, al interior de un grupo, entre grupos. También existe el conflicto institucionalizado o el conflicto social. Los conflictos por la defensa de los derechos de grupos o poblaciones que se sienten marginadas en los que una de las partes es el Estado. Allí se pueden encontrar conflictos ambientales, conflictos mineros, conflictos por el uso del recurso hídrico, entre otros. Se puede decir que los conflictos se generan dentro de un marco de poder el cual influye en desarrollo y resultado del conflicto. El conflicto no es sinónimo de violencia, pero sí puede llegar a desencadenar en magnitudes diversas como De baja tensión, la cual conduce a las partes a una inacción y evitación. Algunos de sus indicadores puede ser que se mantiene la comunicación entre las partes. No hay rupturas de relaciones humanas y no se toma medidas de presión. De moderada tensión, donde las partes buscan mejorar la situación. Algunos de sus indicadores de detección pueden ser que el diálogo se hace difícil, pero no se rompe, que se genera un clima de desconfianza. Pueden conducir a unas medidas de presión. De alta tensión, la cual conduce a interacciones agresivas y defensivas. Algunas de sus escalas son que se rompe el diálogo entre las partes y, en consecuencia, también las relaciones humanas y, en muchas ocasiones, desencadena en actos de violencia. El líder tiene que considerar la magnitud y gravedad del conflicto y por eso es importante tener en cuenta factores como la focalización del conflicto, que puede ser en uno o varios sectores. También la cantidad de personas involucradas en conflicto, la duración del conflicto y su complejidad, sin olvidar las implicaciones que éste traerá en las esferas de la organización o institución. Por lo anterior y antes de tomar alguna medida, el líder de una organización debe analizar el conflicto de tal manera que pueda explorarlo y entender la realidad desde distintos puntos de vista. Para ello se puede valer de herramientas como el perfil básico del conflicto, la cebolla del conflicto, el árbol del conflicto o el mapeo de actores, entre otros. Así pues, hemos visto cómo los conflictos son inevitables y, aunque no existe una fórmula mágica que los disipe, sí existen técnicas para su resolución. Entre ellas encontramos el litigio, que es un procedimiento legal de acuerdo a las leyes vigentes del país y con un juez o instancia que determine un ganador y un perdedor. Negociación es un proceso en que las partes de la disputa se reúnen para lograr una solución aceptable para ambas. Facilitación es un proceso en el cual un tercero imparcial participa en el diseño y realización de reuniones de solución de problemas a fin de ayudar a las partes a diagnosticar, crear e implementar soluciones de conjunto. Mediación es un proceso en el cual un agente externo supervisa la negociación entre las dos partes en conflicto. Las partes eligen un mediador para que los guíe en el proceso de lograr acuerdos y soluciones aceptables para ambas. Arbitraje es un proceso en el cual un agente o panel externo neutral se reúne con las partes en conflicto, escucha las presentaciones de ambas partes y decide un resultado que puede tener carácter vinculante. Terminando ya por hoy, hay que tener en cuenta que, para atenuar los conflictos desde la gestión del líder, es imperativo que en las organizaciones se muestre una transparencia de las gestiones realizadas. También que se fortalezca el liderazgo, se mejora la comunicación y se potencialice la autoridad en el buen sentido. Sería ideal que los conflictos no existieran. Sin embargo, como ya lo mencionamos, son parte de las interacciones humanas.